Y tú creías que yo iba hasta llorar cuando dijeras que me ibas a abandonar Y que creías que yo me iba a desmayar cuando dijeras que ya no me ibas a amar Te equivocaste amor, te equivocaste amor, yo no sabía cómo ya decirte adiós Te equivocaste amor, te equivocaste amor, tú me estorbabas, yo tenía visto otro amor Y que decías que lo ibas a sentir, porque al dejarme mucho, mucho iba a sufrir Y que pensabas que yo me ibas a morir, que sin tus besos yo ya no sabría vivir Te equivocaste amor, te equivocaste amor, nunca te quise, te tenía por compasión Te equivocaste amor, te equivocaste amor, tú me estorbabas, yo tenía visto otro amor Así, así Y que contabas tú tenerme por piedad, pues ya lo ves, ahora se supo la verdad A ver en qué cuento tú te vuelves a inventar, porque yo tengo a quien querer y a quien amar Te equivocaste amor, te equivocaste amor, y aun el que sufre y el que llora no soy yo Te equivocaste amor, te equivocaste amor, yo no sabía cómo ya decirte adiós Te equivocaste amor, te equivocaste amor, nunca te quise, te tenía por compasión Te equivocaste amor, te equivocaste amor, tú me estorbabas, yo ya tengo un nuevo amor Así ¿Cuál? Te equivocaste amor, te equivocaste amor, tú me escribe tú, te importante amor, tú me escribe tú, te equivocaste amor de aquí